Proyecto, cúbreme. Me han matado. Mierda, no recuerdo saltar las vallas. ¿Pero por qué estoy usando yo una venda para matar a alguien? Es mítica, esa plaza para poner un opi es mítica. Molaría sacar la venda y engancharlo del cuello, como en las películas. Coño, en el Battlefield se podía matar con la jeringa o con los desfibriladores, ¿no? Era muy divertido eso. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! Poniendo una satchel, poniendo una satchel. ¡Satchel, satchel, 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 satchel! ¡Adiós, Osuna! Te quiero, cójame la mano, vamos a morir juntos. ¡No, guerra, fuera! ¡Guerra, fuera! ¡Guerra, hay una satchel, fuera! ¡Guerra, fuera! ¡Váis! ¡Váis! ¡Satchel, guerra, vas a morir! ¡Váis! ¿Cuánto tiempo tiene? ¡No te pegues al edificio que hay una satchel! Va, o no la ha puesto. ¡Ah, sí, sí! ¡O no la ha puesto! ¡Hotia, son muchas satchel! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuál es el verde! ¡Me estás cortando el rollo! ¡Es eso! ¡Que se levante tu mujer y escuche! ¡Me estáis cortando el rollo así con voz de camarón! ¡Voy a entrar! ¡No me matéis, alemanes! ¡Seis buena persona! ¡Que no hay problema! ¡No puedo poner una mina en el suelo de una fábrica! ¡Dios mío! ¿Va contra la Convención de Ginebra o qué? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? ¡Vuelven con algo de goma! ¡Jajajaja! ¡Un EPE! ¡Un EPE! ¡Un EPE! ¡Eh, Black! Para quitar el Harry de... ¡Por favor, Batman! ¡Vuelve para no poder hablar como una persona normal! ¡Sí, sí! ¡Ya era una almendra! ¡Se me ha trancado una almendra! ¡Cuando no sabe si es COVID o una almendra, eh! ¡Como filosofía de vida! ¡No sé si aprende a probar! ¡Me cuesta un montón! ¡Hala, chaval! ¡Vaya muchazo me han pegado! ¡Están campeando el Gary! ¡Puta mierda, tío! ¡No se puede entrar por aquí! Voy a poner una mina y me voy para adentro Pongo un vehículo ¡Ha puesto una mina! Tengo nodos de combustible aquí ¿Qué partida más estática, mate? ¿Cómo he llamado? Yo en vez de hacer mi trabajo y ponerle... Esto a... ¡Eh! Vale, vale, voy a poner aquí una... Una satchel ¡Voy a poner satchel! Gusarapo, vete para el otro lado Eh... El este no tengo más mucho De izquierda hay muchos enemigos ¡Satchel! 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 ¡Que te quites que hay satchel! Parece que está llamando al perro ¡Satchel! ¡Hostias! Quiero un perro llamarle satchel, tío ¡Ego! ¡Que te quites que hay satchel! ¡Ego! ¡Que hay satchel! ¡Que hay satchel! ¡Que hay satchel! Puedes decir que lo llama a satchel ¿No has visto bien que funciona? ¡Que hay satchel! ¡Que hay satchel! ¡Que yo cuando empecé a jugar esto no sabía que era una satchel! Y era como, hay una Satchel, y yo, gracias. Bambamba, bambamba, bambamba. Es que es tonto, tío. Le estoy gritando, hay Satchel, y va el tío a abrazarla. Es un explosivo, porque si es muy novato, no saben lo que es. Me da igual. ¿Dónde está la muerte? Ahí. Una carga Satchel. Yo no sé, después que lo he vuelto a conocer. Uf. Sí, o sea, no sabemos que es un morral, vas a decirles que es un morral. Vamos, hombre, no jodas. A mí me gustó y me dijo, es un pastel. Y dije, vale, perfecto. Pero sabes, técnicamente. Satchel, es un pastel. Es un pastel, tío, es un pastel de él. No, Satchel es un petalón. Tenemos que tener una red. Tico que vive una mansión. Ah, pues quítalo. Un mayor lomo. Ay, que menos de los cazoncillos. ¿Para qué? Dos más cazoncillos. ¡Cuidado que hay Satchel, hay Satchel! No nos compra el ordenador. Que joreto, me acabas de quitar la… Ven aquí, asómate. Lo quiero. Garry al lado mío, ¿eh? ¡Asoma! ¡Asoma! Mira, hola, hola. Soy Batman. ¡Ah, sí! Es que me tengo una dirección de Salvat. Yo o algo así. Pero vamos, si te meto un cartuchazo en el pecho, lo natural es que te mueras. Me siento, bravo, ponedme humos. Les pondré una Satchel. No se puede matar. Sí. A lo mejor sí que podrían ser socialdemócratas con un ligeros coque, pero… Chicos, yo estoy aquí en el puente de mi puta bola. ¿Podéis ayudarme? Sí. El Playmaker este es la viva imagen del Subnormal, que llega así… Te metas pa' loooongo. Aguana, aguana, quien comió. ¿Qué tal canques? Enmarcádmelo. Está marcado. Marcación H. Humos, por favor, tirar humos. Humos. ¿Más? ¿Más? Humos. Agu. Ay, hijo de puta. Habla, trucho, que no te escucho. Voy a poner una Satchel. Una por muerte. Está on fire, eh. Satchel, Satchel. Satchel, Satchel. 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 Hostia, que me han herido. No me he dado ni cuenta la adrenalina, supongo. ¡Ay! Ahora no, ahora manda la cabeza. Ya me he relajado. ¿Eh? Yo quiero ver mi explosión. ¡Bum! No, 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 no. ¿En un mismo frame? Sí. Voy a morir, tío. Es gracioso porque no son la misma persona. Son la misma persona. Joder, tío. Estoy hasta los huevos, de verdad. La gente no tira humos, tío. Siete minutos. Primer beso que me diste justo cuando era el momento. Son dos minutos, 20, toma. Homero, pero quítate médico, que me estás atacando. Está apentando el ojete. Vamos a morir todos. Falta humo. Falta humo. Que no puedo fumar más rápido. Es que va a ser coger la colinita esta y me van a meter un esperfoyo en la cara. Ok. Un esperfoyo. Están en nuestras trinceras. Estaban, estaban, estaban. Estaban. Porque era una rata sola. Voy a poner una satchel. Es que mejor le ponen una satchel porque está todo el mundo aquí. Hay gente detrás del humo. Hay gente detrás del humo. No. De nada, tío. Es que... Vale, nada. Ya está. No quiero morir por una MG. Uy, ha muerto un tío por una... No, no, no. No, no iba a poner la satchel. Tío, como odio este juego. Perdemos. Un satchel es... Una carga de morral. O sea, se... Una bolsa llena de C4. No lo quitan a 4000. No, no, no. No, defendiendo, defendiendo. No me lo creo. Meteos, meteos. Hola. Qué buen tiro. Madre mía. No, no, no. Uf. No. No me preocupa de nada. Vienes muchos. Su Garry debe estar ahí, eh. Dos minutos, tío. Dos minutos. Has hecho tira pa'lante. Hostia, Lady. Hostia, Lady. Has caído como un taco. Sí, sí, sí. Te lo has cargado, te lo has cargado. ¿Y Juanito Valderrama no? No me acuerdo. En el fondo del... corazón. Tiro el cohete reto pa' arriba, acá encima mío. Satchel. 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 Carga de morral. Ojo. No sé por qué lo ha puesto ahí, porque esto está libre. Voy a poner minas y ya está. Madre mía, te van los subminos estos. Madre mía, te van los sublinkles. Un día más. Loỗbes. Sí, sí, sí. Dos Fuera. yereeh. Opis fuera, gente fuera. Sí. Bueno, pues así se queda. Marteamos la zona. Yo quiero matar gente. Yo quiero mata, mata. Yo quiero mata, mata. Yo quiero mata, mata. ¿Qué has dicho? Perdona. Cuidado, médico. Está tirado en el suelo delante nuestra. Gracias, Kenji. Sí, perdón. Esa por la de antes. Sí, te entiendo perfectamente. Lo haces bien. Lo haces de puta madre, Neo. O sea, hazlo así y ya está. Alguien está lamiendo el culo a alguien. Un Panzer aquí. Pues nada, hemos ganado. Ascenso de ingeniero. Genal. Genal, no. Genial. Genital. Genital. Que no se puede decir aquí. A ver cuántos me he cargado todo eso. Eh, 52, 35. Nemesis Johan von Hie. Víctima Motorhead. Es. 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 Was. Es.